Mi gente, soy grupero, miren nada más a quién tenemos, mi compa Mimoso, ¿cómo andas? Compa, Uriel, es un placer saludarte y muy contento, la verdad, ahorita creo yo que estamos viviendo una etapa muy importante, el regional mexicano, todo lo estamos viviendo, estamos uniendo mucho la fuerza para que el regional pues siga estando en el lugar que ha estado durante mucho tiempo. ¿Cuál fue el detonante para que justo esa unión se empezara a dar? Porque no existía, pero debió haber algo que detonó eso. Yo no sé si fue la pandemia, no sé si fue este cambio de conciencia, este cambio de pensamiento o fue algo que de repente aceptamos que realmente unir las fuerzas era algo muy importante para darle más importancia al regional mexicano con la idea de que se expanda por otros países, me explico, y que la gente conozca nuestro género, que es lo más importante. ¿Y tú qué sientes de que tantos grupos, tantos cantantes te piden a ti los duetos? Porque siempre es uno con el mimoso y uno con el mimoso. Yo siento bonito, te soy sincero, yo siento bonito, siento padre, precisamente lo que acabamos de hacer, la colaboración con Grupo Firme, ahorita lo mencionaba, que el video que subieron ellos a su canal ya está ahorita en un millón de vistas en tan solo cuatro días. Dices, llegar a un millón de vistas en cuatro días no es fácil, ¿no? Gracias a la gente que, pues simplemente que disfruta esas colaboraciones y que las hace de una manera orgánica, viral, ¿no? Oye, y para ti, ¿a qué se debe el éxito de Firme? Ahorita que lo mencionaste y el millón de visitas, cuando fueron al restaurante El Flaco, esas transmisiones se fueron a los cielos, ¿no? Parece que todo lo que toca Firme se vuelve viral. Yo creo, yo considero que es un momento muy maravilloso que ellos están viviendo. Déjame decirte que esa pregunta que tú me haces, te la voy a responder, porque a raíz de que estuvimos nosotros ahí el 15 de septiembre, yo me puse a observar. Dije yo, quiero ver por qué esa agrupación está logrando y está haciendo tantas cosas importantes. Y me puse a observarlos. La verdad, se divierten como ninguna agrupación he visto yo divertirse arriba del escenario. ¿Me explico? Son muy profesionales los chavos, los músicos, tienen mucha humildad. Yo creo que esa conexión que han dado con el público, esa ha sido la base importante. Esa ha sido la fórmula perfecta para que ellos estén, pues en el lugar, en la posición donde la gente los tiene, en donde su público los tiene, el Edwin, que no hay día que no esté en las redes sociales. Ya ni nosotros, ¿me explico? O sea, ya ni nosotros lo hacemos a diario y él siempre está ahí a diario. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Ese es un buen ejemplo de que se trabaja, de que a pesar de que estás, a lo mejor puedes decirlo en los coros de la luna, pero no dejas de tener ese contacto con la gente, esa conexión. Oye, y justo con ellos, tú eres una voz que le puedes dar un consejo, ¿no? ¿Cuántos años de carrera? ¿Más de 20? ¿Más? 27 años. 27 años de carrera. ¿Qué consejo le das para que no se quede en una moda nada más? No, bueno, yo creo que eso ya depende de ellos, hasta donde quieran ellos mantener el lugar y cuidarlo, ¿no? Y cuidarlo porque muchas veces si descuidas, no hablemos del lugar, sino que si descuidas el cariño del público, es muy difícil que el público, una vez que se da la media vuelta sin voltear hacia ti, decirles que de nueva cuenta se voltean hacia ti, ¿me explico? Entonces, ha pasado con muchas agrupaciones, ha pasado con muchos artistas. Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre procuro tener. Contenta a la gente, que estén volteándose a uno y no que se pongan espaldas. Oye, y cambiando de tema radicalmente, la pandemia te trajo una buena noticia, ¿no, mi mozo? Andas bien enamorado, cuéntanos un poquito de eso, ¿para cuándo la boda? Pues, bueno, la boda ya la hicimos, fue una ceremonia muy humilde, con mucha responsabilidad, porque obviamente, de hecho, ni invité ni a mi familia, había como siete, ocho personas, o sea, no había nada por la sana distancia, por no arriesgar a nadie. Y, pues, entre mi señor y yo lo platicamos y dijimos, ¿sabes qué? Mejor, ya que pase todo esto, nos vamos a viajar, nos vamos a disfrutar de una manera, pues, más tranquila, más placentera, porque la verdad ahorita no puedes hacer nada, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión en medio de una pandemia histórica? Bueno, ahorita lo comenté, ahorita lo comenté y lo dije, sinceramente, yo también fui una persona que experimentó leve, de una manera muy leve lo que es el COVID, pero mi señora, mi vieja, ahí estuvo, me explico, no se me rejó, a ella no le importaba si ella se contagiaba o no, entonces, imagínate una persona que lo da todo. ¿Eso fue la palomita para que se casaran? Eso fue dos palomitas, viejo, la verdad, eso fue dos palomitas, porque ahí es donde dices tú, ¿qué más quieres, qué más le pides a la vida si una mujer que está ahí a tu lado lo está arriesgando todo por ti? Entonces, lo menos que yo podía hacer por ella, pues, ahora sí que ponerme el título como su marido. Qué bueno, pues muchas felicidades, carnal, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, viejo. Y mucho éxito en todos estos duetos que estás haciendo. Claro que sí, y pues hay que echarle ganas a todo lo que estamos haciendo y pues espero muchas sorpresas de Luis Santo López el Hermoso.